Dotada con nuevas tecnologías para crear entornos visuales impresionantes, la magia y el misterio del antiguo Egipto llega a México más allá de Tutankamón, la experiencia inmersiva. Una exhibición creada y producida por Packing Entertainment Group con National Geographic que invita a los visitantes a desconectarse del mundo moderno y experimentar como nunca antes la historia de Egipto. Conmemorando el importante descubrimiento de la tumba y tesoros del rey Tutankamón en 1922, la experiencia muestra los impresionantes archivos de National Geographic a través de una exhibición completamente inmersiva. El poder de la tecnología combinado con una narrativa cinematográfica y sorprendentes imágenes lleva a los visitantes a través de un viaje que explora la vida del misterioso niño rey, más allá de la famosa máscara y los artefactos intactos encontrados en su tumba. Esta exhibición multigalería y multisensorial es una magnífica aventura de viaje en el tiempo que hace que los visitantes se sientan como si estuvieran realmente en el antiguo Egipto. A través de nueve galerías, esta experiencia inmersiva transporta a sus visitantes en un viaje épico por la vida de Tutankamón, su reinado como niño faraón, su familia, el descubrimiento de su tumba y los misterios que rodean su temprana muerte, así como su viaje hacia la vida después de la muerte. Por si fuera poco, con costo adicional el público podrá vivir la experiencia de realidad virtual Tutankamón entra en la tumba, donde podrán disfrutar de un recorrido virtual por las distintas cámaras del mítico sepulcro donde se hallaron los restos del joven faraón hace más de 100 años. Abierta hasta el 16 de mayo, esta monumental exhibición abre sus puertas en el Monumento a la Madre ubicado en Avenida Insurgentes, esquina James Sullivan. Cabe recordar que la tumba del faraón Tutankamón, de más de 3.000 años de antigüedad, fue descubierta en el Valle de los Reyes el 4 de noviembre de 1922 por el arqueólogo Howard Carter, financiado por Lord Carnarvon.